Yo lo que tengo niña es un placer que es muy bien que gozaba Tengo unas ventanas, yo te quiero en la mañana susurrando Y me apagas y yo no tengo almenso Quiero que te brindas y me apagas y que todos los días se me vayan Y yo no tengo el a ti, lo que tengo es algo que tiene que estar en la mañana Y yo no tengo nada Si me apagas y yo no tengo nada Si me apagas y yo no tengo nada Si me apagas y yo no tengo nada Solo a ti Yo no tengo nada Si me apagas y yo no tengo nada Pero te quiero, soy yo, no tengo nada Pero te quiero, soy yo, no tengo nada Solo a ti Si me apagas y yo no tengo nada Si me apagas y yo no tengo nada Gracias 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 Gracias